¿Qué es el derecho a ser diferente? O sea, niños, niñas, adolescentes y adultos somos todos diferentes y cada uno, pero a la vez todos tenemos los mismos derechos y eso es lo que nos hace humanos, esas diferencias nos hacen humanos. Con respecto a eso, les trajimos un cuento que queríamos compartir con ustedes, así que presten atención, abran bien los ojos, preparen sus oídos porque ahora vamos a ver algo que les va a encantar. Revolución en la aldea Arómines de Matías Finucci La aldea Arómines no es grande ni chica, ni fría ni calurosa, pero lo que sí tiene son millones de flores multicolores con aromas maravillosos. Quienes allí viven se identifican olfateando las miles de plantas que adornan la aldea. No hay un aroma igual al otro, ni un aldeano ni aldeana parecida entre sí. Pero tanta libertad para elegir nunca fue del agrado del capitán Flapulencias y sus soldados ir de cuerpo y gaseoso, quienes decidieron apropiarse de la aldea. Desde hoy, toda la población olerá de una sola manera. Flatulencias, gaseoso e ir de cuerpo, armaron un plan para impedir que quienes vivían en la aldea pudieran decidir libremente cómo oler. Cortaron las flores y obligaron a usar un broche en la nariz que impedía oler las aromas. Entonces los aldeanos y las aldeanas decidieron reunirse en secreto. Estoy cansada de estos tres tiranos. Estoy harto de tener este olor triste y aburrido. Quiero volver a oler rosas, aunque me digan que no es un olor para mí. Y se les ocurrió una idea. Esta aldea funciona gracias al trabajo de todas nosotras y todos ustedes. Dejemos de trabajar. Hasta que flatulencias, gaseoso e ir de cuerpo nos dejen vivir libremente. Gritaron levantando sus pequeños puños. La aldea se organizó. Y finalmente lograron que flatulencias y sus soldados abandonaran la loca idea de imponer un único olor. Y juraron no volver a intentarlo nunca más. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!